LATE NIGHT, LATE NIGHT, ERIKA CASA Y LATE NIGHT. LATE NIGHT, LATE NIGHT, ERIKA CASA Y LATE NIGHT. ¡Bien! ¡Buenos señores! Vamos ahorita a... Estamos preparados para recibir a nuestro segundo invitado del programa de hoy, DJ Miguelito, también lo quiere conocer. DJ Miguelito, como siempre, poniéndose un audífono... ¿Por qué se ponen los audífonos mal? Uno puesto y el otro mirando para acá. Igualito que la técnica de mis vecinas. Sí. Uno ido en su casa y otro así en la pared para ver qué pasa en el apartamento de al lado. Bueno, pues estamos listos. Nuestro invitado es reconocido actor y director. Reconocido bailador del pirulino. Reconocido esposo. Reconocido por su sentido del humor. Reconocida su melena. Reconoció hoy mientras se tomaba un café. Porque todo lo que este hombre hace es digno de reconocimiento. Así que le vamos a dar la bienvenida a... ¡Miguel Baroni! Gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bella, hermosa. ¿Qué le haces? Divina, divina, divina. Por favor, muchas gracias. DJ Miguelito. No le hagas mucha seña porque si te dispara el pirulino yo no sé qué vas a hacer. No, le parece como él habla inglés y yo hablo inglés. ¿Viste, viste? ¿Pero cómo vas con el inglés? Bien, good. ¿Sí? you think I've got some advice. I will travel and travel bring over all the friends and discard this friends. Oh, my God! Yeah, yeah! Oh! I feel it. Oh, cheers! Oh, yeah. I reallyår some all the travel inxes. Yeah, that served long and all the other part of the way, you want to... ¿Qué? ¿Ese me lo veo? ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! Míralo. Ok, ahora hablemos en español para que... Ahora hablemos en español para que nos entiendan, porque obviamente nuestro inglés es un inglés clásico. Sí, sí, completamente, sí. Antiguo, diría yo. Sí, es un inglés de... inglés isabelino, 1600. Más o menos. ¿Dónde dejaste la mitad de tu melena? Eh... en la peluquería, creo, ¿no? Pero ya va, espérate. Después de hacer este personaje marido en alquiler, ¿cuánto tiempo estuvo en naufragio? Ese estuvo, dicen que como 15 años. ¿Como uno que acaba de aparecer, de verdad? Sí, claro, claro. ¿Tiene que ir al viste del Salvador? Claro que duró un año. Ah, ok. Yo duré supuestamente 15 años. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Entonces tenías que tener el pelo aún más largo. Aún más largo. Pero esa aparición en Maridora Alquiler, con esa melenota, causó sensación. Sí, estuvo buena, estuvo simpática. Lo que pasa es que ese personaje, ese personaje era muy, fue muy gracioso, fue muy rico de hacer, fue muy divertido. A mí me encantó. Claro, porque además es que a ti te gusta jugar con los personajes a lo largo de tu carrera, lo hemos visto, ¿no? Sí, sí, me gusta divertirme. Yo pienso que nuestro trabajo tiene que tener mucho de eso para que... Porque yo creo que si uno se divierte trabajando, la gente se va a divertir viéndolo a uno. Claro, ¿y es el caso? Sí. O sea, la gente se divirtió, ¿no? Sí, 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 pasó, pasó. Claro, claro. Espero. Además que se hacen muy queridos esos tipos de personajes. Sí, son personajes que a mí me gusta hacerlos, los busco. Cuando aparece uno, por ahí lo peleo. Claro, claro. Eso es lo que pasó con Mariona Alquiler, yo cuando apareció el proyecto y cuando me hablaron del personaje, yo dije, déjenme hacerlo, déjenme hacer este personaje que yo creo que podemos divertirnos y podemos hacer algo diferente con ese personaje. Además, yo creo que tu cabellera, ¿no? Ha sido parte importante para cada uno de tus personajes, ¿no? Sí. Es como la fuerza de... ¿De quién era? ¿De King Kong? Sansón. De Sansón. Bueno, pero termina igual. Bueno, King Kong no era cabellera. Pero era peludo. King Kong era peludo. Pero todo peludo, ¿eh? Todo, todo. Pues se depilaba un poquito que adelante. Esta parte del frente. Esta parte del frente era como con cera, ¿no? Sí. Exacto. Y podadito por otros lados y eso, ¿no? Pero sí, sí, es como que algo que juegues mucho. Bueno, lo que pasa es que la melena tuvo que ver mucho con un personaje que yo realicé ya hace algunos años que fue Pedro el Escamoso. Algunos años, ¿ah? ¿Cómo te cuidas? Porque si uno no se cuida, ¿quién lo cuida a uno, Baroni? Fue hace muy poco. Claro, hace nada. Fue hace... Nada. Yo soy un niño aún. Claro, claro. Me siento muy orgulloso. Todavía están repitiendo esa novela por algunos países, ¿no? Sí, 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 sí. Se ve tan nuevo. Un segundo, por favor. No, no, adelante, adelante. Ni tu tiempo, ni tu tiempo. Sí, sí. Ay, Dios mío, qué dolor. Ya estoy bien. ¿Quieres una... No, estoy bien, estoy bien. Sí, bien, me... Pasó. Yo no sé qué está pasando, que todos los invitados vienen aquí y se afectan. Yo, de verdad, a Aileen también le pasó algo. ¿A Aileen lloró? Aileen me contó cosas demás. Aileen tuvo un problema de apéndice. Sí, 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 ya estuvimos hablando de eso. Qué bárbara. Qué bárbara, ¿no? Viste cómo dejó el apéndice y pobrecita. Parece que fue por algo que comió un Top Chef. Claro, eso me iba a decir. Sí, sí, sí. Pero, pero, bueno, a pesar de los años con el pirulino, es impresionante... De los pocos, perdóname que te corrija. Perdóname que te corrija. Qué pena contigo meterme en tu programa y en tus cosas. De los pocos años, mínimos años, que pasaron detrás, antes de... En fin. ¿Quieres que repitamos esta parte o seguimos? Repítalo. Ok, voy, director, voy. Uno, dos, tres. Con los pocos años... Con los pocos... Con los pocos años que han pasado del pirulino, es impresionante que te siguen pidiendo el baile, Miguel. Sí, sí me lo siguen pidiendo. ¿Y lo sigues haciendo? A pesar de los pocos años, me lo siguen pidiendo. Sí, sí. El baile. ¿Y no le has metido pasos nuevos? No, no. Porque, mira, el Gamma Style, o sea, han pasado otros bailes ya. Sí, sí, es cierto, han pasado otras cosas, pero no, no, sigue siendo el mismo baile. Y quieren el clásico, lo mismo. Claro, yo creo que la macarena fue después, ¿no? Del pirulino. Corta un segundito. Corta, corta un segundito. Corta, corta. Fue antes, fue antes, pero por favor, no sé si fue antes o después, pero manejémoslo como... O sea, no mencionemos... Vamos a hablar de tu etapa de director. Vale, listo. Cinco. Cuéntame... Ay, es un programa que ha sido risa y risa. Es un programa que va, ¿no? Va, 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 es muy orgánico. Sí, sí, es como un tintico, se deja colar. Sí, 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 sí. Sí, sigamos. Cuéntame de tu etapa como director, Miguel, ¿no? ¿De cuánto tiempo para acá? No, no, digamos de hace poco, que entiendo que estuviste en la dirección de los últimos capítulos de Santa Diabla, por ejemplo. Sí, 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 estuve dirigiendo los últimos capítulos de Santa Diabla, que fue hace poquito, fue hace muy poco. Ese sí, hace nada, hace nada, nada. Eso sí, después no se habla, pues fue hace ayer. Exacto. Ayer, antes de ayer. Eso sí lo podemos decir sin ningún problema. ¿Y te sientes cómodo en esa faceta? Sí, cuando dirijo me siento muy cómodo. De alguna manera, pues, fue como que lo que yo siempre soñé. ¿En serio? ¿Era algo que buscaste? Sí, sí, sí. Siempre quise dirigir cine, dirigir televisión, porque mi mamá estuvo durante toda su vida actuando, entonces siempre estuve muy ligado a los estudios desde muy pequeño y mi sueño siempre fue dirigir y estuve en España estudiando dirección de cine y televisión en 1990. Corten otra vez, mira, te voy a decir. Habíamos quedado que no íbamos a hablar de años y vienes tú y la... Yo estuve estudiando dirección de cine y televisión hace algunos años y nada, en España y bueno, pues a raíz de eso empecé a dirigir en Colombia hace también muy pocos años. Sí, me imagino. Hace también muy pocos años. Dirigí en Colombia muchas novelas hace muy pocos años. Claro. Y nada, y llegué a Telemundo hace muy pocos años también. Es que todo te ha pasado como al mismo tiempo. Todo ha sido muy rápido, muy rápido. Ha sido cuestión de tres años, cuatro años. Y nada, y también estuve dirigiendo... Pues... Dirigí muchas novelas. Dirigí muchas novelas en poco tiempo. Dirigí Sin Senos, dirigí... Sí, sí. Dirigí alguna... Sí. Y actué también en pocos años. Entonces básicamente ha sido todo... Ha sido una carrera muy vertiginosa. Ha sido una carrera muy corta, muy pocos años, muy poca edad, poco tiempo y todo ha sido rápido y todo ha sido muy conciso y lo he logrado. Lo he logrado y me siento muy tranquilo y no me siento muy nervioso y no estoy estresado. No estoy estresado, estoy tranquilo. Fue algo rápido, fue algo rápido, fue algo rápido, fue algo rápido. Hay gente que se demora muchos años y me demoro... ¡Yo entendí! Ok, perdón. No, pero Miguel, vamos a cálmaros. Toma si quieres un poquito ahí de agüita. Vamos a bajarle dos, ¿no? Como decimos. Estoy bien. Sí, está bien. ¿Tú no te pones así cuando estás dirigiendo a un actor que no agarra la señal, la, ¿sabes? La acción. No. ¿No te pones... No. ¿Tienes paciencia? Sí. Sí. O sea, ¿no es difícil para ti de verdad que tú le digas a un actor, agarra a las mujeres y le haces así, miras para acá, y una, y dos, y tres, y tienes que repetirla 24 veces? No, no. ¿24 veces? No, tampoco 24 veces. Entonces te ha tocado con actores buenos. Sí, sí, sí. No, inclusive esa parte, esa parte de la mano. Cuando dirigí Sin Senos, que estaba mi esposa. Ajá, bella, Katy, si a choque, le mando un beso. Divina. Divina, bella. Tenía que dirigir a Fabián Ríos, entonces Fabián tenía que, pues... Ah, hacer lo propio. Hacer lo propio con mi esposa. Entonces yo le decía, agárrala. Qué difícil. Las nalgas. Enfermito. No lo había pensado. Mira, y ahora que ya, pues, marido en alquiler que fue hace nada, 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 estás como de productor ejecutivo. Estás más metido ahora en la parte, en el backstage, detrás de cámaras, del espectáculo. Realmente lo que pasa es que en Telemundo, desde el 2005 ya, yo trabajo en Telemundo desde el 2000, o sea, ya hace 14 años. Ok. Y entonces, y entonces, desde el 2005, como que cambió todo un poco para mí en Telemundo, porque hago de todo un poquito. Entonces soy director, dirijo, dirijo, pues, dirijo telenovelas, dirijo, actúo, y además soy director creativo en Telemundo Estudios. Entonces, como que me toca estar encima de todas las, de todos los proyectos que tenemos en desarrollo. En diferentes procesos, ¿no? Opinando y leyendo y dando mi, mi punto de vista sobre todo lo que, lo que tenemos en desarrollo y que es pues mucho, a Dios gracias. Y obviamente, pues, es un trabajo un poco, sobre todo de lectura, mucha, mucha lectura. Y a los guiones también. Por eso, a eso es lo que hay que leer muchísimo, muchísimo. Es increíble. Estar en esos proyectos y, y como, estar encima y viendo a ver, dando, dando punto de vista y viendo si, si funcionan y, en fin. Mira, Miguel, ya que haces tantas cosas, este, yo quisiera hacer una prueba contigo, o sea, yo, no, no una prueba, sino demostrar cómo se, se puede como unir todas esas facetas de director, de lectura de guión, de productor y de actor, en una sola. Y yo creo que aquí lo podemos demostrar. ¿Qué hay que hacer? ¿Me acompañas? Sí, 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 vamos, vamos. Dale, no, aquí cerquita. Ok, vamos. ¿Trajiste carro? Sí, vamos. Sí, vamos, vamos. ¿A dónde? No, yo creo que... ¿Por allá o por acá? Por allá, no, por allá, hay mucha gente por aquí. El micrófono. Sí, no, no se tomen el agua, por favor, ni el café. Ya venimos. ¿Por acá? Sí, por aquí. Ok. Miguel, por acá, sí, pasa adelante, sí, aquí vamos, aquí vamos a hacer la prueba, ¿no? Ok, ok, sí, tranquilo. Este, es muy fácil para ti, debe ser muy sencillo. No tengo ni idea de qué tan sencillo. Mira, facilito. Ok. Voy a salir acá como un lugar específico, ¿no? Sí. Y tengo acá tres tarjetas donde dice la acción que tienes que realizar. Ok. Ok, ¿Listo para la primera? No. Ok, vamos a darle igual. Bien. Ok. La primera acción es Miguel, situación peligro, te disparan. No. Eh, bueno, situación peligro, me disparan. Ajá, y debes huir y esquivar las balas. Sí. Suena el teléfono y es tu mamá y quiere saber cómo estás y que le expliques cómo enviar una foto por e-mail. Ok, ¿listo? Listo, voy. Ahí te dejo. Ya. ¿Listo? ¡No! ¡No! ¡Mamá! No, no, no creo que sea un buen momento, mami. No, 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 mamá. No, no, una foto. ¿Por dónde? ¿Por e-mail? Por e-mail, no, no. Mamá, speech, speech F7. Speech, speech F7, mamá. Con el mouse, con el mouse hacia arriba. ¡Abi! Mamá, el mouse hacia arriba. ¡No! ¡El mouse, el mouse! ¡El mouse, mamá! ¡Mamá, el mouse! ¡El mouse! ¡Mamá! 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 ¿Quieres que algo? No, todavía no. Ok. Ok, me toca a mí. Ah, sí. Este, voy a representar ahí, ¿qué? Esa es tuya. ¿Quieres que lea yo? No. Ok. Ajá. Ok. Erika. Ok. Yo. Eres la presentadora del Noticiero Estelar. Perfecto. Estás en medio de una noticia importante. Perfecto. Y larga. Ok. Y te dan ganas de ir al baño. Oh, por Dios. Toma, llévate esto. Sí. Este, préstame el teléfono para hacerlo de micrófono. Sí. Ajá, a ver. ¿Teléfono? Sí, ok. Ya, Gracias. Teléfono sirve para todo. Sí. Ok, ¿está lista? Eh, cuando quieran. Ajá, ok. Ok. Eh, aquí estamos de nuevo con toda la información para toda América Latina. Y vamos a ver qué sucedió específicamente en Perú. En Perú podemos ver que, eh, eh, como pueden ver todos los mandatarios, los mandatarios de los diferentes países de Latinoamérica se dan encuentro en esta reunión importante donde todos los presidentes se dan la mano para resolver en este momento los problemas del continente y... me hice. Hubo pipí. Hubo, hubo. Hubo pipí. Ahora esto lo tenemos que hacer entre los dos. Aquí. Ajá, Erick y Miguel, somos una pareja muy dispareja que discuten y hasta peleamos en voz baja y susurrado para no despertar a su bebé que tiene el sueño muy ligero. Ok. Vamos a ver. Ok. Cinco, yo veré. Ok. Cinco, ¿estás concentrada? ¿Estás bien? Muy bien, pero... Ya, estoy listo. Yo también. Vaya, ahora sí. El bebé está ahí. Acción. Cinco, cuatro, tres, dos, acción. Le diste el teterol, bebé. Trabaja la voz. Te dije que le dieras el teterol, bebé. Ese no es mi trago, el trago tuyo. ¿Qué trago, yo le cambio el español? Yo lo llevo al colegio. Yo lo doy el teterol. Trabaja la voz, todo el día. No te oigo, no te oigo. Ay, ahí está, ahí está llorando. Ay, sí. Ahora sí. Ahora sí. Tápalo. Yo estoy hasta acá, hasta acá, yo estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá. No soporto más esta situación. Sí, yo te odio, ojalá hubiera conseguido a tu padre, para ese niño. Me fui, me fui, me fui con el personaje. Sí, me fui, me fui, sí. Pero fue horrible, o sea. Ya, 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 dormí, dormí, nene, dormí, ya, dormí. Con la reacción del público creo que nos fue bien como pareja, dispareja. Sí, sí, sí. Señores, un aplauso a Miguel Varón. Señores, llegamos al final del programa de hoy. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo, en el próximo show, ¿verdad, Little Mike? Mira, DJ Miguelito, tengo un piropo para ti. Tengo un piropo para ti. Dice, ¿quién fuera bisco para verte dos veces? Él lo va a entender, yo se lo voy a traducir y después lo vamos a disfrutar. Usted es, cuince, ¿eh? Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!